Nos encontramos en Itagüí en el granero mixto 3D con Luis Fernando Bedoya, el feliz ganatendero del concurso Las Visitas Ganadoras. Luis Fernando, ¿cómo fue el proceso para ser el feliz ganatendero? Pues créame que me cayeron de sorpresa cuatro niñas muy hermosas y esperaron a ver cómo era mi atención con los productos Gana. Yo les dije, niñas, yo vendo recarga, vendo Super Astro, Super Chance, Pines y entonces me salieron con la sorpresa que yo era un tendero ganador. De todos los productos Gana que usted tiene en su granero, ¿cuál es el más exitoso, el que más se vende? El más exitoso es la recarga. ¿Y con ese fue el ganador? Claro, sí. Un concurso muy interesante a todos los vecinos, los otros tenderos que se unan a vender chance, recargas, los productos Gana que es muy interesante. Gana, cerca de usted y sus deseos.